Oigan, pues ya estamos de regreso y me encuentro bien acompañada para hablar acerca de los desechos orgánicos para plantas y qué mejor que abordar este tema con nuestra querida Diana Luna, que pues eres amante de las plantas y ya tienes muchísimo conocimiento y por eso pues te invitamos aquí a Jiros Guadalajara para que nos platiques más acerca de lo ideal para nuestras plantitas porque ya te hemos comentado que hay algunos que tenemos ahí como que talento y a veces no, ¿verdad? Pero dinos ahora sobre el tema, ¿qué es lo que tenemos que saber? Totalmente, gracias por la invitación primero que nada, estoy muy feliz de estar aquí y bueno, pues sí, hay un montón de desechos que podemos usar que salen de nuestras cocinas diariamente así que hoy les voy a compartir cómo usarlos para nutrir a nuestras plantitas pueden ser tanto plantitas con flores, de todo tipo, incluso si tienen pues su propio huerto en casa que estaría ideal, que todo el mundo querríamos uno en casita, también puede servir para eso Así que bueno, son dos ingredientes como súper basiquísimos del día a día la cáscara de plátano, que es súper riquísima en potasio, en magnesio, en calcio, en fósforo un montón de nutrientes que sirven para que la tierra se siga renovando que hace que crezcan las plantas con mucha fuerza, ¿no? Entonces está la cáscara de plátano por un lado y el cascarón de huevo por el otro así de verdad son nuestros mejores aliados para las plantitas no hay que ir a gastar más en fertilizantes allá afuera con lo que es a la de nuestra cocina, ya está entonces la receta es que los vamos a ir almacenando ya sea que los guardemos en el congelador, en el refrigerador para que también nos salgan como que más hormiguitas y así los podemos almacenar ahí en frío y una vez que ya tengamos, no sé, con unas cinco cascaritas de plátano y a lo mejor unos diez cascarones de huevo hay que hervirlos cada uno por su parte y una vez que ya como que hayan soltado todos sus nutrientes con esa agüita la podemos dejar enfriar y con ella vamos a regar a nuestras plantitas ya va a estar súper nutrida esa agua dejarla enfriar por supuesto sí, sin nada en caliente las podríamos matar también por eso entonces sí, hay que dejarlos enfriar y después usar esa agüita para regarlas y por su parte el cascarón de huevo una vez que ya esté hervido igual lo dejamos enfriar un ratito y lo podemos triturar así no con un machacador o en la misma licuadora pero que quede de verdad hecho un polvo así ya totalmente pulverizado y ese nos va a servir para revolverlo en la tierrita y le va a aportar un montón de nutrientes ok o también lo que podemos hacer es a la cáscara de plátano igual llevarla a hervir esa misma agua una vez que se enfríe también la podemos usar para regar ok y podemos mezclar ese polvito del cascarón de huevo en el té de magnesio que hicimos con la cáscara de plátano e igual llevarla a regar a las plantitas oye, se dice que el cascarón de huevo sí se lo podemos poner directo a las plantitas ¿cierto? puede ser directo pero la verdad es que la absorción es mucho más difícil si está más completo el cascarón entonces lo ideal es que sí esté bien pulverizado así ya súper súper triturado para que la misma tierra y la planta lo pueda pues aprovechar mucho mejor ¿y qué sería lo ideal? ¿ponerlo sobre la superficie o hacer una especie de mezcla con la misma tierra que tiene la plantita? excelente pregunta no, lo mejor sí es removerla toda ok este, ya sea que tengas como acá aparte tu fertilizante y luego lo lleves a la plantita o que hagas yo lo que me gusta hacer es como perforaciones con un popote ok y con el mismo ya le envías como el polvito para que llegue hasta la raíz y la planta lo pueda absorber mucho mejor excelente oye, pues esta y más información pueden encontrarme imagino en tus redes sociales así es platícales cómo te encuentran para que cualquier duda pues ahí la resuelvan contigo muchas gracias totalmente estoy ahí al servicio la duda que sea la plantita que sea que les esté falleciendo ahí estoy en Instagram me encuentran como soy Isa Isa la hortaliza para ustedes perfecto así que ahí está vos bueno pues ahí tiene esta información y no se vale estar de luto siempre por las plantitas mejor hay que resolver este tema y ya saben con quién hacerlo y ahora sin más preámbulos pues nos vamos a la siguiente información ¡Gracias!